El tema a tratar en esta ocasión es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Existirá alguna otra forma de expresarnos o comunicarnos ante los demás? Bueno, la comunicación es una actividad, una forma en la que nosotros los seres humanos intercambiamos información entre dos o más personas. Esta contribuye a un instrumento social importantísimo de cambio con la finalidad de transmitir o dar a conocer nuestras ideas, sentimientos, pensamientos, conocimientos o experiencias vividas y de esta manera poder compartir con los demás nuestros momentos más importantes. Hoy en día se hace mucho hincapié en la importancia de la comunicación entre los padres e hijos. Es fundamental hablar con los hijos y sobre todo escucharlos, para hacer de ellos adultos seguros y desenvueltos. Actos para vivir en un mundo cada vez más exigente. Para eso es preciso generar espacios de comunicación, dedicar el tiempo a estar en familia, acercarse el uno al otro. También es importante la comunicación en la relación de pareja. La palabra es un instrumento esencial en la creación de un proyecto de vida en común. Y solo a través de la comunicación se puede llegar a reforzar la empatía con la pareja. Existen diversas personas quienes dominan la comunicación como un verdadero arte. Y por ello han logrado tener mucho éxito cuando han pretendido transmitir sus ideas. Y se han convertido en grandes oradores que inspiran a las demás personas a seguir los mismos pasos. Hablar de una manera muy espontánea en público. Al hablar de una manera muy espontánea en público, lograremos hacernos entender para que nuestro mensaje llegue y sea captado por las demás personas de una manera tan sencilla y comprensible para ellos. ¡Gracias!